Ah, no. Nosotros ya nos consideramos de la religión changoleonista. Y nosotros ya somos changoleonistas. Hay todo un movimiento atrás de esto. ¡Vamos! ¡Reímos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Changoleon! ¡Vamos! ¡Changoleonista! ¡Un aplauso para el changoleon! Ahí está nuestra nave para que vayamos a dar un rol y vayamos a celebrar este reencuentro. ¡Vete, changoleon! Al regresar, veremos en qué quedó el reto con la chiva. ¿Será víctima o victimaria cuando Incógnito regrese? Corfag, mira. Ahí te veré bailando. Ahí te veré bailando. Ahí te veré estoy boleando, chiva. Las reglas son las siguientes. Entonces, el que pierde tendrá que bailar ahí unos cinco minutos, unos tres minutos. Es una rola. Una rola. La rola que pongamos. Hay una rola ahí que será cumbianchera, la que sea. El que gane tendrá la oportunidad de humillarlo, invitar a la gente a que pase a ver al taibolero. ¿Ok? Oye, pero hay que pedir lana después, por lo menos, hijo. Por lo menos, sí, sí, sí. Hay que pedir el coche a que nos den una lanita. Que te lo pongan acá así el billetito, ¿no? Pero, pues, si son billetes y son monedas. Usted que te lo pongan acá. Aquí, ya estás. Venga. ¡Aguilita! ¡La aguilita! ¿Cómo lo va a haber visto? ¿Cómo lo va a haber visto? Vamos, pues. Pase, pase a la pista. ¿Cómo con qué rola si fue a cibolero te gustaría encuerdarte? Pues, no sé, algo prendidón, ¿no? Por lo menos. No, cuando primero es una prendidona que bailas. Y luego otra estranquita como que, ah, como que bed of roses. No sé, que estaría bueno. Una salsera, vamos. Ponme lo que quieras. A ver. Júrate. ¡Vamos a la pista! ¡Sylvia, irá bien! ¡Cuanto más aplausos, menos ropa! Y ahora vemos a la chiva desfilando aquí en el tubito. ¡Toque su claxon! ¡Pase a ver a la chiva en el tubo! ¡Pase a ver a la chiva! ¡Deténgase un segundo! ¡Todo que tengas, señor! ¡Deje que no veas! ¡Deje que vean a la chiva! ¡Pásele! ¡Tócale el claxon! ¡Un billetito! ¡Espérate, chiva! ¡Hay que buscar un billetito! ¡Un billetito, señor! ¡Que ahí anda tomando fotos! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Un minuti! ¡Unos trujis acá! ¡Sube las patas para allá! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ya tienes público, chiva! ¡Mira! ¡Mira el público, Adrián! ¡Ya tienes tu público! ¡Hasta los camiones se paran a verte, chiva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué humillación! ¡No lo puedo creer! No porque creamos que sea indigna la chamba del teibolerismo, es que nadie le dio ni un barro. Pero bueno, estos fueron los volados de incógnito, ahí nos vemos en la siguiente emisión. Mucho se habla de los problemas que la obesidad puede ocasionar, problemas de salud, de desenvolvimiento social y de autoestima. Sin embargo, hay un hecho irrefutable, nadie le saca mejor provecho un buffet que un gordo. Así que si tú lo eres, ya sabes dónde te conviene comer. Este consejo te doy, porque Facundo, tu amigo Sori. ¿Qué es lo que quiere que le traiga de la tienda? ¿Qué es lo que quiere que le traiga de la tienda? ¿Qué es lo que quiere que le traiga la miscelánea?